¿Qué pasa lo que pasó, señor? Se le está mostrando sus cosas obscenas a mi hija, que es mi hija menor de edad. Por eso lo estoy encerrando. Son malos. La primera vez se la pasé, me pidió disculpas, pero la segunda vez no hizo eso. ¿Cómo son malos? ¿Cómo son malos, cabrón? ¿Cómo son malos? No te dejé irte primero, mierda, y seguiste con tu mierda. Déjala, ahorita vamos a ir a la policía. No, es que, miren, 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 ahí está, ahí está. Se volcó y le mostró sus cosas. Pidió disculpas y después a la vuelta otra vez seguía, no se haga el burro. ¿Por qué seguía? A ver, se podía ir tranquilo.